Quiero una oportunidad, para eso se ha creado este segmento, para que exista esa oportunidad y lo pueda ver mucha gente Y directores y productores y en fin, nadie sabe, quizás aquí vamos a descubrir, no me cabe ninguna duda Grandes talentos de la música hispana también Así que Chari, ya estás bien a por allá, bien acompañada, te veo Por aquí estoy, señores Vamos a presentar su consideración, no nos va a caer, un nuevo estilo Ella es Yamil, mi bella Yamil, ¿cómo está mi vida? Apláudame a Yamil, señores, apláudame O que venga para acá, aquí está Dígame algo Yamil Yeah, Yamil Mucho gusto Yo siempre canté Que chiquita, te encantó siempre la música, cantar, que para ti, como que, cantar, ¿qué significa? ¿Lo más es un suyo? Oh, sí, todo, la vida Yo siempre desde chiquita, toqué piano y siempre canté en la iglesia y en coro y todo, siempre Y hay mucha competencia en este mercado, estás preparada para, o sea, te sientes competitiva Oh, sí, sí, me encanta, me encanta Es una formación así formal, bien preparada de, pues tomas un tronco de tu cosa, ¿verdad que sí? O sea, tú te sientes como que para él, para combatir, o sea, alcanzó una carrera, fíjate, carrera, ahí que tal, y te pones y te ponen tus trabas y tú, ¿cómo tú tienes que brincar? Sí, te pones y te pones y tú, ¿verdad que sí? Y a mí tiene una canción preciosa, que se llama Un sueño dorado, compuesta por tu tía Mi tía, sí Y te la cantó ella, cuéntame, la boda de tus padres, ¿cómo fue eso? Mi mamá y mi papá se casaron hace, oye, oye, qué lindo esto 20 años, 30, 40 años, no sé, no diga el tiempo Y a Miguel, mucho caliente Y no, y mi tía compuso la canción y mi papá le tocó la canción en la boda y se la cantó O sea, que esta canción tiene mucho significado Mucho significado, sí ¿Era tu cilí? Sí, ese era mi cilí Guau, qué belleza Ahora te pregunto, otra pregunta, ¿y cómo tú miras, Yamil? Porque yo soy una penca y me veo chiquitado, Yamil, me mire Yo mido 5, 11, pero con tacones, imagínate Con tacones, tiene como 6, 7, eso es una nota Bueno, vamos ahora a la patadita Pones en aquí, pones en hoy el sal Pero no te va a doler, no te va a doler y te duele mejor A ver Tranquilo Ay, qué bien Por el tenis, todo Señores Otra Otra Dos para suerte Dos para suerte ¿Con qué ahí? Guau Caramba ¿Te dio? ¿Te tocó? Yo te deseo lo mejor Muchas gracias Aquí nuestro público va a escucharte cantar ahora Y ya sabes, para adelante Y queremos verte cantar Y sobre todo, mucha suerte en esta carrera Muchas gracias Que el sacrificio es linda Un sueño, señores Un sueño adorado Sueño adorado He tenido Contigo mi amor Sueño que ha despertado en mi ser La más bella ilusión Soñé que tus labios, mis labios Querían besar Y que así me era amigo el cantor De tu dulce mirar Recuerdo esta tarde en abril En el que te dejó ver Sentí que en ese momento Yo me enamoré Fragancias de amor Y de sueños Que deano mi ser Y amarte por siempre Y siempre Siempre te amaré Que feliz me sentí Al estar junto a ti Que el niño tu amor Tus besos tu calor Que feliz me sentí En un sueño de amor Te invito a que vengas a soñar Te juro mi amor Que a mi lado feliz Tú estarás Mis besos de amor Mis caricias Te contagiarán Pasaremos la vida Soñando No más No más Un sueño Un sueño Un sueño Era mío Tu amor Tus besos tu calor Oh, shit Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Llor Un sueño Un sueño Llorado Bienvenido Contigo Un sueño llorado, bienvenido contigo Te invito a que vengas a soñar Te juro mi amor, que a mi lado de ti no estarás Mis besos de amor, mis caricias te contagiarán Pasaremos la vida su tanto, no más con amar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Amor, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me lo he cortado, señores! Mi bien fue lo muy bueno Pasadita buena, ¿no? Cuando regresemos, los integrantes de la banda del recopo Se vean sorpresa que están preparando para el 2008 Buenas noticias de Tito Nieves, señores Estaría Charly, estalla Fuera Telefutura Donde comenzó la preparación para recibir A los famosos escándalos de nuevo El 39 de diciembre Que las muchas cosas más aquí Dios te, Dios te acompaña siempre Mi vida ¡Ay, señores! ¡Eh, ay! ¡Osté aplauso para allá, señores! ¡Que es muy buena! ¡Muy buena! ¡Eh!